Pregunta al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta del senador Martí de Ulofeu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y H. Vildo. Señor ministro, los primeros trámites para desdoblar la Nacional 2 de las comarcas gironinas se iniciaron en los años 80, aunque los primeros trabajos empezaron en el 2004. Los incumplimientos por parte de gobiernos tanto del PSOE como del Partido Popular han sido una evidencia y una constante. En conjunto, a día de hoy hay seis tramos pendientes en el norte de la Nacional 2 entre Urriols y La Junquera, la Lampurdá. Uno, Urriols-Báscara. Dos, Variante de Báscara. Tres, Báscara-Variante de Figueras. Cuatro, Figueras-Pondamulins. Cinco, Variante de Pondamulins. Y seis, Pondamulins-La Junquera. Además, también deberíamos añadir como proyecto pendiente de ejecución la reordenación de los accesos en la intersección con la carretera JIP 5025.2 y en la intersección con la carretera JIP 6226 a Garrigás, afectando también a Palau de Santa Eulalia y a Crexell, municipio de Borrasá, con la construcción de dos nuevas rotondas. En un principio, el objetivo era convertir la Nacional 2 en la autovía 2 desde Madiñá a La Junquera. Del total de 99 kilómetros de Nacional 2 que transcurren en paralelo a la autopista P7 por las comarcas gironinas, 43 kilómetros corresponden al tramo Urriols-La Junquera. En los puntos kilométricos 773 y 774 de La Junquera, por ejemplo, la intensidad media diaria es de 21.564 vehículos, un 7,91% vehículos pesados. Por todo ello, señor ministro, ¿cuál es la previsión del Gobierno para finalizar, de una vez por todas, el estudio de las actuaciones pendientes en el tramo norte de la Nacional 2 entre Urriols y La Junquera? Gracias, señoría. Señor ministro. Gracias, presidenta. Señor Martí, muchas gracias también. Como conocí, estamos en un escenario muy distinto cuando se planificó esta variante. Ahora, en aquel momento, se iniciaron las actuaciones de la Nacional 2 entre Urriols y La Junquera, pero ahora tenemos un escenario distinto, que es el fin de la concesión de la P7, que va a ser en agosto de 2021. En aquel momento se planteó, porque como una alternativa a la autopista, pero en este momento que se prevé liberar el peaje para esa fecha, pues lo que hemos decidido es redactar un estudio previo de distribución del tráfico y necesidades de la actuación de la red de carreteras del Estado, con la hipótesis de la P7 y también de la P2, libres de peaje. Este contrato lo hemos hecho en marzo. Esto lo estamos haciendo también en otros territorios donde se han liberado de peajes la autopista. Por lo tanto, en función de este estudio, pues esta va a ser la herramienta que nos permita determinar y priorizar las actuaciones que hemos de acometer. Gracias, señor ministro de Transportes. Senador Martí de Ulofeu. Señor ministro, si bien desde las Administraciones se continúa optando por convertir la Nacional 2 en la autovía del noroeste a 2, el Ministerio, tal y como usted mismo ha dicho, ha encargado un estudio de cuyo resultado dependerá si finalmente se duplican los carriles para aumentar su capacidad y volumen y para incrementar la seguridad viaria, como se ha hecho en otros tramos, o si bien se harán solo algunas mejoras. A lo anterior deberíamos añadirle la previsible eliminación del peaje de la P7 a su paso por Girona en verano-agosto de 2021 y los movimientos ecologistas y algún ayuntamiento contrarios a la duplicación de la Nacional 2. El subdelegado del Gobierno en Girona anunció en 2019 que no separaría ninguno de los proyectos de desdoblamiento en la Nacional 2. Si efectivamente es necesaria la elaboración de un estudio que incorpore el escenario futuro de una P7 sin peajes para determinar los repartos de tráfico y priorizar las actuaciones en el corredor Nacional 2-A2-AP7, es indispensable conocer su contenido lo antes posible. Quedarían aún por resolver los seis tramos antes mencionados para aumentar la capacidad y la seguridad viaria. ¿Qué alternativas constructivas y en el trazado planteará el Gobierno, señor ministro? No lo sabemos, es una incógnita. Ya va siendo hora de desencallar el probablemente déficit histórico en infraestructuras viarias de las comarques gironinas más flagrante que se recuerda, más de 20 años de retraso y que perjudica enormemente a la movilidad y al transporte por carretera, especialmente con… Gracias, señoría. Gracias, señoría. Señor ministro. Sí. Desde mediados de 2018, cuando llegamos al Gobierno, hemos destinado cerca de 36 millones de euros a las carteras en Girona. En concreto, hemos realizado importantes avances en la Nacional 2 en Cataluña. Hemos puesto en servicio dos tramos de la A2. En noviembre del 2018, lo mismo estuve allí, entre Masanet de la Selva y Sils. Y en julio de 2019, entre Mediña y Orriolos. Y desde septiembre de 2019 estamos ejecutando las obras de acondicionamiento entre Tordera y Masanet de la Selva. Sin embargo, es necesario revisar las actuaciones previstas para la Nacional 2, entre Orriolos y la Junquera, como hemos comentado antes, en el marco de este estudio ya contratado, porque estaba prevista la duplicación de la calzada existente, pero ahora nos enfrentamos, como decía, a la liberación de la AP7, que corre en paralelo a este proyecto del que estamos comentando. Y, al igual que ha sucedido en otros tramos cuya concesión ya ha concluido también, la autopista, sin duda, captará la mayor parte del tráfico de largo y medio recorrido y la carretera convencional, en este caso la Nacional 2, quedará como una vía de distribución del tráfico con las carreteras con las que conecta y con el viario local. Por lo tanto, hay que replantearse el proyecto anterior. La previsión es que el fin de la concesión de la AP7 reducirá intensidad del tráfico, que está soportando la Nacional 2, y se alcanzarán los objetivos del plan, que no es sino mejorar las condiciones del servicio y mejorar también los índices de sinestralidad. De todas formas, quiero adelantarle que, con independencia del resultado del proyecto, creemos que es necesario y por eso estamos avanzando los proyectos, lo digo por concretar algo más, con independencia del resultado, estamos trabajando en la redacción del proyecto para prolongar la duplicación de la Nacional 2 hasta el enlace de Orioles desde la Riera de Señana y proseguir también la redacción de los proyectos de la Nacional 2 en el tramo correspondiente a la valente de Figueres. Estas son aportaciones con independencia de lo que nos llegue al estudio, pero creemos que estas van a ser necesarias en cualquier caso. Gracias.